Música Ya estamos aquí en la cuarta parte Hubo un pequeño problema He podido recuperar hasta aquí No ha habido ningún cambio Lo ponemos este aquí Guardia Y a Carlota también aquí De acuerdo, perfecto Este también en guardia Y este lo ponemos aquí Y lo ponemos en guardia Este también en guardia Vamos a ver He oído que por este lado Hay algún extraterrestre Pero no sé lo que es Voy a abrir la puerta Vale, veo dos sectoides Y por aquí atrás hay algo Uff, a ver lo que hacen los sectoides Se esconden Perfecto Se están moviendo Uff, lo ha dejado a uno ¡Miel lástima! Dejándolo a uno Se desplazan para franquearme Puede disparar 53% y 55% ¡Oh, lo ha fallado! ¡Ajustando tiro! Y este desde aquí 15% y 35% Pues vamos a moverlo de aquí Vamos a llevarlo justamente Ya veréis Aquí Abre la puerta Y desde aquí los tiene flanqueados 55% y 55% Pues al de 55% este Que tiene más vida A ver si lo mata ¡Oh, lo falla! ¿Cómo puede fallarlo? Bueno, pues nada Este Lo matamos Ahí estamos Yo creo que sí Alguno menos Quedan cuatro Cuando matemos al otro Quedan tres ¿Serán flotadores? Puede ser En guardia No los ve desde aquí Bueno, claro Claro que no lo ve Es que no tengo cobertura Pero aquí sí Ahí estamos Vamos a ver 89% Vamos a ver si ¡Ah, lo mata! ¡Perfecto! Vale, quedan tres La pregunta es ¿Dónde? Sabemos que por detrás Pueden venir Porque hemos ido a ruido Por aquí arriba No puedo ir No, por aquí arriba No Vamos a ver Vamos a movernos aquí Este Vamos a moverlo aquí Para después abrir la puerta No sé lo que habrá Ahí adentro O ahí afuera ¡Cuidado! Vale, está aquí Estos se van a quedar aquí Haciendo guardia Este puede venir hasta aquí Perfecto Y está aquí Haciendo guardia Vamos a ver Una vez que oímos ruido Por aquí atrás Bueno, bueno, bueno Que abra la puerta Y seguro que hay aquí Afuera Volvemos para atrás Es el final de la nave Volvemos para atrás Vale, pues Vamos para atrás Vamos a ir recorriendo Poco a poco Vamos a ir a ponerlo aquí Vamos a ir a ponerlo aquí Este lo vamos a mover Vamos a moverlo Un segundo Un segundo Es que voy a coger Y voy a Correndo Correndo Lo voy a poner aquí Todo sea que me haya equivocado Ya sabéis que en esto Me suelo equivocar yo Vale, perfecto No me he equivocado Bien, bien, bien Este lo vamos a poner aquí Y esta La vamos a poner aquí Y con el escáner de batalla Va a tirarlo Aquí Vamos a ver Consigamos una perspectiva mejor Si, es lo que quiero Que lo saben En teoría por aquí Debe de haber enemigos No hay enemigos Bien Dos Los dos ya saldrán Por este lado Los otros dos ¿Cómo que ahora Por el otro lado? Mira los dos Que faltan Extraterrestres ¡Al ataque! Ahí va Me han engañado Obviamente Vale Tiene cobertura 60% Y 60% Vamos a por este Vale, bien Me quedo sin cobertura Perfecto Perfecto ¿Dónde puedo mover este? Este primerizo Lo tengo que mover aquí Y ponerlo aquí En guardia A ver Claro, es que Me tengo que poner ahora así Aquí no tengo cobertura Pero aquí sí Y si subo arriba No Esto ya es más difícil Vamos a ponernos aquí Bien Guardia Afectar Este Tiene que moverse aquí Sí o sí Ahí estamos Y este aquí En guardia Y este ahora sí Que se va a poner aquí Perfecto Y con la pistola Se va a poner en guardia Cuando se muevan Hay un tercero Acordaros Vale Ha fallado Y también ha fallado Bien Bien, bien Que sigan así Vale Este Espérate Tengo una idea Mejor A ver si puedo No Ole Que bueno Que bueno Pues a cero Los tres a la vez Ahí Con el cañón Peazo Bazocazo Que le ha metido Bueno 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 Como habéis visto El final De la anterior Parte Tuvo un pequeño problema Me dio Un crash El juego Pero bueno Como sabéis Que es El hombre de hierro Va grabando Siempre que se hace una acción Lo he recuperado Justamente En casi La última acción Vale Tiene especialistas Sí Pánico O inspiración De todos los aliados Pánico 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 Me gusta el pánico Vale Perfecto Continuar Autopsia de flotador pesado Ahora tenemos Vale Vamos a controlar misión Buscar actividad No haré ninguna misión más Pero bueno Llevo Diez minutos Grabando con este Ahí Ya tenemos la armadura titán Ole Disponible para la fabricación Que la voy a fabricar ahora No tenemos fragmento de armas Cañón de plasma Bueno Primero vamos a hacer La autopsia Inicia el proyecto Esta es otra variación De un espécimen Identificado anteriormente El flotador pesado Como puede ver Los alienígenas Han hecho avances sustanciales En los sistemas Protectores y armamentísticos De que dispone la criatura Al tiempo que han eliminado Algunas de sus vulnerabilidades Un combatiente Extremadamente peligroso Vale Reparación avanzada Compresión Creemos que Seremos capaces De desarrollar procesos Que reduzcan significativamente Los tiempos de reparación De nuestros cazas Y unidades Vale Bien Cañón de plasma Armadura fantasma 30 fragmentos de armas 15 aleaciones Vale Como necesitamos Fragmentos de armas ¿No? Para esto Sí Recursos Neficientes Recursos Necesarios Fragmentos de armas 30 y 3 Vale Vale Pues hacemos esto Vamos a ingeniería Construir Comprar artículos Aquí estamos Armatura De titán Vamos a construir 6 Solicitar Bien En la fundición A ver ¿Qué podemos mejorar ahora? Laser bisp Plasma bisp No Da igual Y esto también No hay nada más Vale Pues Seguimos necesitando Fragmentos de armas Van a terminar Ahí estamos Vamos a ver Los resultados Con el don Al cabo Será Haidar Bien Pues Visita alatorio Sí Podemos añadir más soldados ¿Quién es el siguiente Que puede entrar? Vale Pues el siguiente Sería este Creo que de los De los Más importantes Ya están todos Han visitado Vale Pues control de misión Buscar actividad Vale Nueva investigación Eh Plaje ligero Aceptar Pues Nada Eh Armadura Fantasma Control de misión Buscar actividad Vale Desplegamos Interceptor Cuervo Vamos Cuervo A ver Que tal A ver Que tal A ver Que tal Bueno Ya sabéis Que no lo podemos Eliminar Por nada Del mundo Ah Cerca del objetivo Es que son Menos de 5 segundos No Le disparamos Dos veces Y casi no lo mata Eh OVNI 2 Lanzamos el de misiles de avalancha Tenemos que aguardar los flamentos de arma Entonces no voy a crear más Armamento Vale Casi lo mata Y se escapa Pues nada Eh Buscar actividad Bueno Vale Pues vamos a enviar aquí al Sky Ranger Y nada Eh Lo vamos A dejar aquí De acuerdo Dejamos aquí el episodio Eh Cuatro partes Casi una horita Grabada Espero que os haya gustado Como siempre digo Gaming for me free Juguemos para ser libres Para disfrutar Sobre todo Dale a like si os gusta Eh Siempre ayuda Como siempre digo Para que lo voy a repetir más veces Y comentar todo lo que queráis Siempre os agradecido Y siempre os intentaré responder Lo antes posible Nos vemos En el siguiente Capítulo Hasta otra Adiós 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 Adiós